Bueno, mi nombre es Pablo Zambrano y yo me gradué de gastronomía aquí en la S.A.L. College. Cuando estaba buscando carreras siempre me gustó cocinar toda la parte de cultura y la parte como de servicio al cliente y el programa fue el que más me gustó, el de la S.A.L. College y también por el reconocimiento que tiene nacional e internacionalmente. No, lo que más me gustó fueron las clases, los profesores, la experiencia que tenían y como siempre fue enfocado a la partida investigativa y a la creación de cosas, siempre era muy enfocado a la innovación. Las bases que adquirí acá, el conocimiento y la experiencia de trabajar en una cocina, la estructura mental que me dio como para organizarme en el trabajo actualmente. Yo me gradué de acá y con uno de los convenios fui a hacer mi grado de hotelería y turismo en Australia. Ahorita actualmente vivo allá en Australia. El programa lo hice con William Angles Institute, una universidad muy reconocida allá. Y ya llevo dos años trabajando para un hotel allá, uno de los hoteles más reconocidos de Melbourne. Bueno, pues primero que todo el grado de acá. Acá tuve experiencia en varios restaurantes como Chef. Luego pues me cambié a la parte más de hotelería. Estoy ahorita ya graduándome de hotelería y turismo. Y digamos en la cadena hotelera ya estoy haciendo un programa de crecimiento interno dentro de la compañía. Ahorita me quedo en Australia trabajando, ganando experiencia. Y mi siguiente plan es hacer una maestría en turismo sostenible en el exterior. Las alcoholes abren muchas puertas, es excelente universidad, excelentes profesores, reconocimiento a nivel nacional e internacional. Y si están acá también aprovechen los convenios internacionales que tienen, que son muy buenos y les ayudan a cumplir sus metas.